Un evento periodístico como tantos, tantos otros. Y detrás de la muerte de María Marta, ¿vos siempre viste la mano de una mujer? Eh... A ver... Sí. ¿Por qué? Pero... Pero bueno, no... No se la pudo imputar, no está imputada, así que no corresponde que yo hable del tema. Este... ¿Pero quién creíste que era? Bueno, la famosa... ¿Se acuerdan de la famosa Mucama de Rosa? La Mucama de Rosa la introduce en la causa Biasi, allá por la foja 4 o 5. Dice que él vio una persona con una especie de uniforme rosa que estaba esa noche en la casa. Me ocupo de averiguar, a ver quién sabía algo. Y una persona dice, sí, yo la vi. Sí estaba. Yo pensé que era un asistente de alguna de las amigas de María Marta. La ponen a hacer un identikit, se hace un identikit. Cuando vemos el identikit, en realidad a nadie le dice nada. A nadie le razonaba. Hasta un día que estábamos en una reunión, en la que estaba Carlos, y Raúl Torre, que era el investigador que habíamos contratado, y que fue el que hizo hacer el identikit, que se hizo en dos o tres jornadas, cuando Carlos se va al baño, le ponen el identikit arriba del plato. Arriba del plato, no, arriba del lugar donde él estaba sentado. Y cuando llega Carlos, mira, dice, ¿qué hace la mujer de Pachelo acá? Casi nos desmayamos todos, porque no la conocíamos, ninguno la conocía. Bueno, en función de esto, en función de esto, le pido a Monín Lápico que incorpore el identikit a la causa. Dice que no. Y ahí voy a lo de tu abuela. Claro. Que es el lugar donde primero muestro el identikit, sin decir una palabra de quién era. Lo único que decimos, si alguien sabe quién es esta persona, por favor, diríjase a la fiscalía para dar la información. Eso se ve en el documental. Tu abuela parece mucho. Tu abuela parece todos los documentales de la historia de la Argentina. Todos los documentales. Pero, entre otras de las cosas, insisto, esto fue una investigación vergonzosa por parte del fiscal y a partir de ahí una tremenda persecución. Tremenda persecución. ¿Y vos siempre creíste en la inocencia de... ¿De Carlos? Carlos. Siempre. 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 Siempre porque además lo conozco a Carlos, pero la conozco a María Marta y conozco la relación. No es que yo vivía con ellos ni cosa por el estilo o que nos veíamos todos los días. Yo no los vi en treinta y pico de años discutir nunca. Llevarse mal. Bueno, a los niños tampoco nadie los veía discutir y terminó el pericidio. Sí, bueno, vamos, sí, también, vamos a ver como, si hay más declaraciones, como sigue después y ya aparece algo. Pero, sí, es muy raro, muy raro. Pero, jamás, jamás los vi discutir ni llevarse mal de uno para el otro, laburaban juntos. Cuando dejaron de laburar porque Carlos vende la acción de la Bolsa. y